Prepara este adikiri de fresa buenazo en tan solo dos pasos. Empiezas echando en la licuadora una taza y media de fresas. Le agregas el jugo de dos limones, tres cuartos de taza del ron que prefieras y dos tazas de hielo. Si quieres le puedes agregar un poco de edulcorante o azúcar a tu gusto. El siguiente paso es licuar bien y listo.